Esta mañana, integrantes de la organización Lealtad y Compromiso, campesinos y colonos procedentes de Las Vigas, Acajete, Chiconquiaco, entre otros, se manifestaron este mediodía en la Plaza Lerdo para exigir diferentes tipos de apoyos. Al no obtener respuesta por parte de las autoridades competentes, se dispusieron a cerrar la calle de Enríquez por unos minutos. Piso firmes, apoyos para viviendas rurales, apoyos para adquisición de un predio que estamos solicitando tiene tiempo, incluso nosotros ya adquirimos un predio como organización, pero nos falta otro predio para resolver una demanda social en cuanto al lote superior a la que tenemos. De parte de CEDESOL es la de cemento, efectivamente, para pisos firmes y la vivienda. Para pisos firmes son 200 agentes aproximadamente. Y de vivienda rural, ya me acuerdo, son como 300 agentes. Queremos adquirir un predio. Queremos adquirir un predio porque, luego a repetir, ya adquirimos una fracción, pues, chica, porque apenas resolvemos el problema de 30 familias. Pero nos falta adquirir un predio para resolver el problema de otras 70 familias, por lo menos. Viene gente de Las Vigas, de Acajete, Las Vigas, Acajete, Chiconquiaco, Tlacolulanche, Tlacolulanche, Jilotepe, de aquí de Jalapa, Fuente Nacional y Actosco. El apoyo es para 500 familias en cuanto al piso firme y la vivienda y la adquisición del terreno, que sería para otras 70 familias. Y también estamos viendo aquí las escrituraciones capturaciones de 69 posesionarios, esos son de Puente Nacional. No ha habido ninguna, hemos estado pidiendo audiencia con el subsecretario de gobierno, pero yo creo que no le interesa resolver los problemas. Ya vinieron de política regional, ya subsecretaría. Ya vinieron efectivamente, no ha habido nada, no ha habido nada de solución. ¡Gracias!